Ha sido una experiencia inolvidable, mucho trabajo, pero bueno, cuando tienes un equipo de 160 personas que en conjunto están tirando del tema, sale todo maravillosamente bien. Hablábamos que en atletismo Navarra había tenido unos resultados fantásticos en el Campeonato de España Absoluto en la Nucía, qué decir, ¿no?, del europeo. Hemos vivido aquí 54 medallas de la selección española y casi la mitad, no llega a la mitad, pero casi confirma Navarra. 22 medallas, nada más y nada menos. Perdón, 24 medallas. 24, que me he dejado un par. Me he dejado un par. 24 medallas. La verdad es que ha sido un verdadero éxito. Y como dices, el colofón que fue la guinda del pastel en la maratón el domingo de Mayal en Oñate, aquello ya fue espectacular. Mira, precisamente vamos a ver imágenes de esa última prueba con la que cerraba la maratón masculina y femenina este europeo que se ha disputado aquí en Pamplona a lo largo de la semana pasada y con un trazado, ¿no?, qué bonito. Cuando son urbanos, es que es una pasada, qué espectacularidad. Sí, la verdad es que ha sido muy emocionante y ha habido bastante público. Era una hora un poco especial porque empezaba a las 9 de la mañana el maratón de chicas, luego el maratón de chicos comenzaba a las 11 menos cuarto de la mañana, pero prácticamente al final del maratón de chicos, cuando ya eran en torno a las 12 de la mañana, era el final y estaba ya toda la gente por las calles, más todo el mundo que estaba en la meta en el Paso de Sarasate, calculamos a grosso modo que había más de 5.000 personas viendo la maratón. Salió toda a la perfección porque no sé si también estáis un poquito... Hombre, estaba haciendo calor, pero alguna tormenta veraniega y esas cosas, ¿os puso un poquito nerviosos o no? Pues hombre, estábamos más nerviosos la semana anterior que daba algún riesgo de lluvias, pero yo no sé, alguien del comité le puso muchos huevos a las clarisas y se solucionó porque tuvimos un tiempo inmejorable, incluso el domingo el que refrescara un poco y bajara la temperatura a 10 grados, fue una cosa muy beneficiosa para que pudieran correr más a gusto todos los deportistas. ¿Qué os comentaban los deportistas, las patinadoras de este trazado y los patinadores, que luego tuvimos por ejemplo a Pachi Peula para la expedición española consiguiendo también medalla? Hombre, pues la maratón fue muy espectacular porque lógicamente empezaba en Baluarte en frente del Corte Inglés, luego ya entraba en el Paseo Sarasate y la final, en la meta estaba en la Iglesia de San Nicolás exactamente. Pues fue un recorrido muy bonito porque te metías en Navas de Tolosa, luego te metías a Pío XII y bordeabas ya la Vuelta del Castillo, enfilabas la Plaza de los Foros y luego volvías a entrar en Llanguas y Miranda y enfilabas ya otra vez hacia Paseo Sarasate. Entonces, pues era un recorrido duro, era un recorrido duro con una distancia por vuelta de 3.150 metros, que lo hacían duro y sobre todo la parte de cuando entras desde Pío XII hacia la Vuelta del Castillo, eso es un falso llano de subida, que además está el asfalto un poco más erosionado, está más vasto, más recio, y era un poco un tramo duro que es ahí donde se pudo escapar Mariel en ese momento. España, según el medallero, queda claro el potencial, pero sobre todo queda claro el potencial que tiene esta comunidad en el patinaje. Esta comunidad tiene una historia muy grande, porque ten en cuenta que se creó en 1954, tiene un bagaje muy grande, aquí se celebraron anteriormente cinco europeos y un mundial, entonces había una trayectoria grande. Sí es verdad que la última prueba internacional que habíamos hecho fue en el 2004, y fue un europeo simplemente juvenil. Esta era una prueba, un reto muy importante, que se podía casi asemejar a un mundial, porque el coste de la infraestructura y todo es el mismo, lo único que con menos participación de países, de delegaciones, pero sí es verdad que teníamos tanto categoría juvenil, como categoría senior, como categoría junior, y entonces era muy importante. Lo que queda claro es que ha habido relevo a Lerga, a La Rea y compañía, más allá de Joseba Fernández, que es un poco el que aquí en Navarra se ha llevado, pues por obviamente sus títulos mundiales, más los pocos del patinaje, hay muchos otros patinadores más allá. Sí, efectivamente tenemos en la selección nacional, realmente hay 12 navarros, porque hay una que está corriendo por la Federación Vasca, pero tenemos 12 navarros en el equipo nacional, que han hecho un gran papel, pero hay, sobre todo lo más importante, es que hay una cantera, una cantera muy grande, porque todos los clubes navarros, que hay más de 11 clubes navarros, están promocionando muy, muy bien el deporte. Y gracias a todos ellos, a esa gran familia que la conforman los patinadores, hemos conseguido sacar esos 160 voluntarios para hacer un europeo que va a entrar en la historia, se está considerando ya en las redes sociales y lo están comentando el resto de las declaraciones, como el mejor europeo que se ha celebrado hasta ahora. ¿Cuántos practicantes hay, cuántos patinadores podríamos decir, que englobáis dentro de la Federación Navarra? La Universidad de Patinaje, con todas sus disciplinas, estamos ahora mismo en torno a unos 1.400 patinadores. Y es una federación de un tamaño pequeño, tirando a mediano, lo que sí es verdad que a nivel nacional, pues su peso es muy importante, porque aquí ha habido una gran tradición del patinaje de toda la vida. Y luego, una cosa muy importante que te quiero comentar, Gonzalo, es lo que se ha trabajado en este europeo en dos vertientes muy importantes para dejar unos legados importantes, tanto el de la igualdad como el de la sostenibilidad. Sí, sí, ahí me estabas ahí adelantando, porque incluso vais a realizar una propuesta al Comité Olímpico Internacional para que tenga en cuenta lo que aquí se ha hecho. ¿Qué se ha hecho? Sí, pues mira, fue un tema que lo comentamos en el comité, un comité, por cierto, que doy las gracias aquí a Pedro Sarasíbar, que es el director general de toda la organización y que lo ha llevado con mucho cariño, lógicamente por su trayectoria. Ha sido campeón de España 42 veces, ha sido seleccionador nacional de patinaje, ha sido entrenador muchos años, y él ahora mismo, esto lo ha querido, digamos, él se sentía el querer hacer un europeo espectacular para dar, devolver todo lo que le ha dado a él el patinaje. Entonces, una cosa que comentamos era, vimos que ya que se está normalizando la igualdad de géneros, ¿por qué no lo íbamos a aplicar ya en el deporte a este nivel de alta competición? Porque ningún deporte, hasta ahora tradicionalmente, siempre es las finales, la última final del día, de la jornada, la hacen los hombres o los chicos. Y entonces les propusimos al Comité Internacional Europeo el alternarlo, el normalizar la igualdad de géneros y que un día acabaran los chicos y otro día acabaran las chicas. La idea les gustó mucho, se ha puesto aquí a funcionamiento y luego hemos hecho una prospección de qué opinaba la gente y tanto los deportistas como la gente en general, la idea les ha encantado. Les ha encantado tanto la idea que nos hemos puesto de acuerdo con la Federación Nacional, la Federación Española, y vamos a preparar un proyecto que estamos preparando ahora mismo para la normalización de las competiciones tanto en hombres como en mujeres. Ese protocolo se lo vamos a presentar a todas las federaciones de todos los deportes a nivel nacional y luego lo vamos a presentar de la mano de la Federación Española al Comité Olímpico Internacional. ¡Gracias!